La Doña La Doña se pone seria, La Doña se pone esquiva Cuando alguien le enamora, Así le dice a su hija Cuando alguien le enamora, Así le dice a su hija Vinales canto pelado, que le ven los pensamientos Vinales canto pelado, que le ven los pensamientos Raya, raya por colado, que le da rojo viviendo Raya, raya por colado, que le da rojo viviendo El esquina estoy parado, veo la Doña pasar Va de gancho con su hija, que está buena de verdad Va de gancho con su hija, que está buena de verdad La Doña se pone seria, La Doña se pone esquiva La Doña se pone seria, La Doña se pone esquiva Cuando alguien le enamora, Así le dice a su hija Cuando alguien le enamora, Así le dice a su hija Vinales canto pelado, que le ven los pensamientos Vinales canto pelado, que le ven los pensamientos Raya, raya por colado, que le da rojo viviendo Raya, raya por colado, que le da rojo viviendo Raya, raya por colado, que le da rojo viviendo La Doña se pone seria, La Doña se pone esquiva La Doña se pone seria, La Doña se pone esquiva Cuando alguien le enamora, Así le dice a su hija Cuando alguien le enamora, Así le dice Vivo de gatos, se tarra, muero, y animales Vivo de gatos, se tarra, muero, y animales Vivo de gatos, se tarra, muero, y animales La doña se pone seria, la doña se pone esquiva La doña se pone seria, la doña se pone esquiva Cuando alguien le enamora, así le dice a su hija Cuando alguien le enamora, así le dice El bodegazo, cazarra, 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 cazarra Música Música